Hola que tal chicos, yo soy Fátima de Caires y sean bienvenidos a lo más top de la semana donde te traemos una recopilación de la información más relevante en las redes sobre farándula y concursos de belleza. Iniciamos este recuento con nuestra bella representante ante el universo María Ángel Villasmil pues recientemente la organización Miss Universo de la mano de IMG realizó un video como parte de la celebración de la llegada del nuevo año 2021 para las redes sociales, contando con la participación de varias de las candidatas las cuales competirán por el título de la mujer más bella del universo en su próxima edición. Entre varias de las chicas ya electas vimos el desenvolvimiento de Miss Venezuela 2020 María Ángel Villasmil, quien demostrando su destreza para dominar el inglés cautivó a todos los fanáticos y misólogos, quienes ya la ven un paso más cerca de la octava corona universal. Te contamos también que Miss España, Andrea Martínez, sufrió una avalancha de críticas por parte de fanáticos venezolanos, pues en un live realizado en conjunto con la máxima reina de los venezolanos, María Ángel Villasmil, Martínez mencionó que la primera vez que vio una yaca se imaginó un pedazo de ladrillo envuelto en una hoja, aunque luego afirmó que le encantó y que es su plato favorito venezolano. El hecho se debe a que la reina española es preparada por venezolanos, los cuales son sus maquilladores y estilistas. Por su parte, la pupila del zar de la belleza, Osmel Sousa, Miss Universo Argentina 2020, Alina Alcerrad, fue víctima de acoso cibernético. El perfil oficial de la esbelta rubia fue cerrado definitivamente y su cuenta alterna sufrió las mismas consecuencias, debido a la cantidad de denuncias masivas por parte de algunos seguidores que la quieren perjudicar. A su vez, Alina es una reina de belleza que únicamente se dedicaba a mostrar su trabajo, que llevaba tiempo colgando a través de su cuenta oficial en la red social de Instagram, destacando su labor social, su línea de perfumes, sus fotos como modelo y los mensajes inspiradores para todos sus seguidores. Para la fecha, se desconoce cómo Instagram inhabilita cuentas en donde no hay contenido, que incumplen las normas que la misma red social coloca en la plataforma, pues Alina promovía mensajes de aceptación y trabajo social, como ejemplo para que otros se sumen a esta causa. Una vez más quedó en evidencia que hay poca aceptación hacia la nueva Miss Universo Argentina 2020. También te contamos que el pasado miércoles 30 de diciembre, la organización Miss Gran Venezuela dio a conocer el nombre de la nueva representante, quien es la sucesora de Valentina Figuera, ganadora del Miss Gran Venezuela 2019. La nueva reina es Eliana Madeleine Rojas Roa, de 24 años de edad, estudiante de economía en la Universidad Metropolitana y además, quien desde ya se está preparando arduamente para el concurso internacional. Así lo destacó la institución en una publicación para presentarla como la nueva reina. Estoy muy agradecida y emocionada con esta oportunidad. Sé la enorme responsabilidad que tengo a partir de ahora y la asumo con alegría. Espero poder cumplir con las exigencias. Esto fue lo que comentó la joven de 1.83 centímetros de estatura, ojos oscuros y sonrisa angelical. Por otro lado, Miss Bolivia Universo 2020, Lenka Nemer, se encuentra en delicado estado de salud. Esto se pudo conocer mediante una publicación difundida por Promociones Gloria, organización dueña del Certamen Nacional de Bolivia, a través de su cuenta oficial en la red social de Instagram en los últimos días. La publicación de la agencia de modelos sostiene que la Miss Bolivia 2020 está delicada de salud y aislada. Nuestra Miss Bolivia Universo, Lenka Nemer, se encuentra delicada de salud y por precaución también se encuentra aislada. Ella está cuidando plenamente de su salud y tomando los medicamentos correspondientes. Esperamos su pronta recuperación y que Dios la acompañe en estos momentos difíciles. Lo que no se sabe a ciencia cierta es si la verdad boliviana fue diagnosticada con COVID-19 o padece de otra enfermedad que atenta contra su salud. Por su parte, lamentamos el hecho que enluta la belleza mexicana por el fallecimiento de Jimena Ita, Miss Aguascalientes 2020. La hermosa chica fue hallada muerta por su madre en su departamento el 1 de enero. Aunque no se ha confirmado el motivo de su muerte, el periódico El Celsior anunció que la chica se quitó la vida, situación que conmueve aún más el acontecimiento. Por otro lado, la organización encargada de escoger a la representante de República Checa rumbo a Miss Universo informó en estos últimos días que Clara Brabuskova representará al país europeo en Miss Universo 2020. A su vez, esta hermosa mujer es originaria de la ciudad de Kostetel, Nadi Orlisi, y se ganó la corona de Miss Tierra República Checa 2019, dándole así el derecho de representar a su tierra en el Miss Tierra 2019, en donde terminó como Miss Tierra Fuego 2019. Asimismo, y ante los fuertes rumores de su posible designación, lo que sucedió es que la organización nunca oficializó la participación de una candidata rumbo al Miss Universo, pues estaban considerando realizar el concurso nacional, pero terminaron designando a una candidata. Por su parte, este domingo 3 de enero fue designada Camila Cherikvay como la nueva Miss Universo Kazajistán 2020 rumbo a la próxima edición del concurso universal. La joven de 18 años de edad fue finalista en el Miss Kazajistán 2019. Destaca por dedicarse de lleno al karate, deporte del cual espera ser entrenadora próximamente. Es estudiante de comunicaciones y su sueño siempre fue llegar a Miss Universo, y lo logró. Como la mujer más bella de su país, Camila quiere ser la primera kazaja en lograr clasificar al top de semifinalistas del concurso universal, ya que su país debutó en el año 2006. En la edición correspondiente al año 2018, celebrada en Tailandia, el país llamó mucho la atención con su representante Sabina Zairopna, quien fue considerada por muchos como una fuerte candidata. Semanas atrás, te mencionamos sobre un rumor de separación de franquicias de Miss USA y Miss Team USA de la organización Miss Universo, pues ahora ese rumor es oficial, pues Crystal Stigworth y su esposo adquirieron dicha franquicia, lo que quiere decir que las tres reinas ya no vivirán juntas ni tendrán que ver en ningún ámbito, lo que le da la desventaja a Miss USA de no quedar consecutivamente en los tops. Por su parte, Miss Rumania, Bianca Tircín, es protagonista de una polémica sobre racismo. Esto se debe a que la chica posteó una fotografía en sus redes con toda la cara pintada de negro con dorado, técnica denominada blackface, lo que causó el repudio de muchos fanáticos, haciendo alusión a que era una clara muestra de racismo, ya que no había necesidad de realizar el posteo. Ante esto, Miss Canadá, Nova Stevens, comentó la publicación, mencionando que no le parecía correcto el post. ¿Tú qué opinas? Por otro lado, varias candidatas al Miss Universo han posteado una fotografía en común, en la cual lucen un traje de baño negro, donde se logran apreciar los distintos cuerpos y actitudes de las representantes ante el concurso universal. Muchas han subido y otras no han calado entre los fanáticos. ¿Cuál de ellas ha sido tu favorita? Por su parte, una azafata y reina de belleza filipina fue encontrada inconsciente en una bañera en el City Garden Hotel en la ciudad de Makati. Según el informe, tres amigos y el personal del hotel llevaron a Christine al hospital, donde fue declarada muerta a su llegada. Tenía solo 23 años. Se declaró que la causa inicial de la muerte fue una ruptura de un aneurisma órtico, pero según la policía de la ciudad de Makati, sospecharon de un acto sucio, porque la víctima tenía laceraciones y esperma en los genitales. También se encontraron moretones, contusiones y rasguños en brazos y piernas. ¡Hecho lamentable! También te contamos sobre las recientes declaraciones de Miss Paraguay 2020 Vanessa Castro, la cual recientemente realizó unos comentarios acotando que su reacción cuando la coronen como Miss Universo será como la de Clara Sosa. Esto quiere decir que esta chica ya se da como ganadora del concurso universal y muchos fanáticos han comentado tal suceso, algunos en son de burla y otros en apoyo, pero como se dice por ahí, la palabra tiene poder. ¿Ustedes imaginan que esta chica logre ganar el Miss Universo? Queremos enviar un saludo muy especial a Adrián SP, Daniela Romero, Alan Fabián Hernández, Juan Pablo Celis Rosso y Luis González. Gracias por ver nuestros videos y ser parte del canal más top de YouTube. Si quieres que te saludemos en nuestra próxima entrega, déjanos un like y un comentario para estar más cerca de ti. Estas fueron las noticias más relevantes de esta semana. Cuéntanos tu opinión sobre algún tema de esta lista en los comentarios. Recuerda darle like al video, suscribirte y activar la campanita. No olvides que somos Talk Venezuela, algo más que entretenimiento.